De la A a la Z Todo poderoso, siempre victorioso, por el siento gozo, es mi salvador Y aunque hayan problemas, siempre me rescata, todo lo desata, es mi salvador Mi Cristo, mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador Con el tengo fuerza, si el que se esfuerza, es que tiene duro su corazón El me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón Y el motivo de mi adoración Declarado se encuentra en esta canción Que su presencia me llena Si me enfoco en ti siempre venceré Si me enfoco en ti por las aguas caminaré De mis enemigos nunca temeré Y si me caigo con tus fuerzas me levantaré Mi Cristo, mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador Con el tengo fuerza, si el que se esfuerza, es que tiene duro su corazón El me hizo entrar en razón, el me hizo entrar en razón Soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón Y el motivo de mi adoración Declarado se encuentra en esta canción Que su presencia me llena Que su presencia me llena Que su presencia me llena Oye, y seguimos trabajando con excelencia Esta vez, de gloria en gloria Alex Zurdo 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 Gracias por ver el video